La actriz y productora Lourdes de Champs falleció la madrugada de este viernes 28 de diciembre, informó la Federación Mexicana de Fútbol, GEMEXFOOD. En el mensaje envía sus condolencias a su familia y a su esposo el director técnico Jesús Ramírez Rubalcaba, la famosa fue productora de la película Campeones, en la que narra la historia del campeonato obtenido por la Selección de México SV-17 en Perú 2005. Este largometraje se centra en la historia de su esposo, Jesús Ramírez. Meade, explica el alto costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco Andy México también se lamenta la Asociación Nacional de Intérpretes. También comunicó del fallecimiento de la actriz en, Lazos de Amor, y, Pero en Conducta. También es recordada en su participación, en producciones de Televisa como, Mujer, Casos de la Vida Real y, El Precio de tu Amor. Sigue leyendo.